Música Tito, esas son contradicciones o que es lo que ha presentado ella? Me remonto, en esa entrevista me remonto al año 98, yo hablo de la empresa, de lo que sucedió en el año 98, yo hago una secuencia de 14 años de lo que sucedió, pero yo estoy basado en la licitación y hago reseña del año 98, cuando las empresas licitaron, cuando se licitó el tema de la basura. Claro, hay una apreciación bien clara, yo digo, yo tengo el contrato de la basura, como yo puedo también, en cierta manera, si yo estuviera ahí, hacer y manejarlo de una manera legal. Yo quiero decirle que, y lo expuse hace un rato atrás, que de ser alcalde, también tengo maneras, tengo principios de cómo hacer y trabajar las cosas. Realmente, sí, se siente, se mira como una contradicción, pero realmente las cosas así, como yo las miro, las expuse y me remonto al año 98 en el tema de ese, cuando yo hablo en esa entrevista del año pasado. Renato, yo no soy abogada, pero hay un dicho jurídico que dice, a confesión de partes, relevo de pruebas. Y podemos ir y revisar documentos, pero cuando... Él está hablando, en ese momento está hablando en el presente. Fíjese que acabo de recibir una llamada del alcalde Juan Carlos Zúñiga, porque se mencionó en el video el tema de la demanda de la basura. No sé si podemos atender... Sí, pero salgamos de esto primero, Marce. ¿Qué es lo que él está aclarando que se refería o se remontaba, dice? A la licitación en el año 98. Pero él lo está hablando en el presente. O sea, él está hablando de que en ese momento, él dice, soy tratado como un proveedor más de la alcaldía. Soy tratado como un proveedor más de la alcaldía. Eso lo dice él en este momento. Y dice que él, de ser alcalde, le dice a la gente que sería juez y parte, pero no. Entonces, él está hablando de ese presente en ese momento. No está hablando, fui tratado en el pasado cuando fui el dueño del contrato de la basura. Él está hablando en ese momento en el presente. Entonces, eso es lo que me confunde a mí como ha de estar confundiendo a miles de capitalinos que queremos una claridad en esto. Y vuelvo y repito, no es pecado que él sea el dueño del contrato de la basura, como tampoco es pecado que él aspire a ser el alcalde de esta capital. Pero son las dos cosas las que yo insisto que no es ético, no es moral, que se pueden hacer a la vez. Aquí están pidiendo que renuncie Tito Afura por principios morales. Daña la imagen del partido. Soy nacionalista, pero no estoy ciega. Tito, Marcia insiste que usted... Yo así colijo lo que está diciendo Marcia. Y yo no he pedido que él renuncie a la candidatura. Yo lo quiero tener como contrincante. Yo lo que he dicho es que renuncie al contrato de la basura por lo que yo le dije a usted ayer, Renato, porque mis aspiraciones son de poder generar a través de este contrato miles y miles de empleos que podrían estar beneficiando en esta capital a miles y miles de familias, porque esto ya es un tema de justicia social, un tema de distribución de oportunidades. No puedo creer que el que dice que ha estado trabajando durante mucho tiempo pueda venirme a decir aquí que no se puede repartir esto y convertirlo en microempresas, en diferentes empresarios, donde perfectamente, porque yo creo en los hondureños y creo que son gente de trabajo y creo que se les puede enseñar a trabajar en este rubro, donde son cuatro etapas. Son la etapa de la recolección, la etapa del reciclaje, la etapa del tratamiento de ese hecho sólido y la etapa de que ese tratamiento de ese hecho sólido lo convierta en energía. Son cuatro rubros donde podemos multiplicar las empresas y poderlas conceder en microempresas. Entonces es donde yo llevo esta lucha porque yo estoy segura y estoy convencida de que si nosotros mejoramos las condiciones de vida de todos esos hondureños que están en esos barrios y colonias a través de estos empleos, vamos a mejorar las condiciones de vida y la inseguridad de este país. Fíjense que son, le quiero dar un dato, le quiero dar una cifra, son 38 millones los que reciben este contrato de la alcaldía mensuales. Si pudiésemos distribuir esos 38 millones, que son aproximadamente 456 millones al año, si pudiésemos distribuir esto en esas familias que pudiesen hacer de esto una microempresa para negocio propio de ellos, para sostener a sus familias, eso sería una correcta redistribución de la riqueza de nuestro país. Esa es mi lucha, Renato, no para venir a desprestigiar ni atacar a nadie en particular. Marcia tiene dos temas centrales. Marcia insiste que esas empresas son de Tito Afura. Ahora, ¿qué me corresponde? Ir a investigar a la institución que tiene registradas las empresas a nombre de quién están. Aquí están, aquí están. ¿Y a nombre de quién están? Aparecen otro nombre. Aparece el señor Oscar Uriarte Romero en las dos empresas, que asumiría yo que es a él a quien se las ha vendido. Pero ahí es donde yo hago la pregunta, ¿será esto un prestanombre o de veras habrá comprado las acciones que le correspondían a Papi a la Orden? Renato, sí, definitivamente fueron vendidas, es un hecho claro y lo pueden confirmar. Pero yo quiero decirle que cuando yo estaba en la basura, apenas eran, al final, eran 6, 7 millones la facturación, la licenciada Marcia está equivocada, estoy seguro, esa no es la cifra. No hay manera como recolectarlas y llevarlas al relleno sanitario si no tiene el transporte. Las microempresas pueden funcionar como hoy hay microempresas de barrido en la alcaldía para poder recolectarlas en la zona, pero no hay forma como llevarlas al relleno sanitario. Repito, puede confirmar el hecho de que yo vendí y ese es un hecho claro. Al final, las cifras que ella dice, eso no es, no es el valor de lo que se factura en el tiempo que yo estaba, había un valor mucho menor. Yo me pregunto si el Estado de Honduras, y no lo digo en función suya, por lo que está diciendo Marcia, ¿puede el Estado de Honduras llegar a las últimas consecuencias e investigar si una empresa, si alguien ha prestado su nombre o en efecto se ha vendido? Hay en el Código del Comercio un renglón que habla del velo corporativo. El velo corporativo es un instrumento legal que le permite llegar hasta las últimas consecuencias y hasta las últimas instancias de quiénes son los verdaderos dueños de una empresa. ¿Y usted va a llegar a eso? Yo quisiera que de hecho, pues se actuara, porque como yo le dije, yo no me quiero meter en cuestiones legales, Renato. Mire, pero usted... Yo más he argumentado aquí... Usted ya se metió. No, 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 correcto. Usted ya se metió en esto. Lo que yo le pregunto, ¿usted va a llegar hasta las últimas consecuencias para verificar si en efecto alguien prestó el nombre de estas empresas de Tito o en efecto Tito vendió estas empresas? Si no existe claridad y no existe una verdad presentada al pueblo capitalino, tendremos que llegar hasta estas últimas consecuencias, porque necesita el pueblo capitalino conocer la verdad, no solamente en tiempos de política, como pretenden decir que esto es un tema político. Obviamente que estos temas resurgen en tiempos políticos, pero yo creo que el capitalino, el hondureño merece verdad en este y en cualquier otro tiempo. ¿Tito? Bueno, ella dice que va a llegar a las últimas consecuencias para... Bueno, las cosas están claras, pueden revisarse y el tiempo va a dar razón de eso. Yo estoy claro en lo que estoy diciendo y puede, cualquier persona puede investigar, los organismos del Estado pueden hacerlo, no hay ningún problema, estoy bien claro de la situación, sé cómo están las situaciones y soy una persona realmente responsable en las cosas que digo.